Música Se armó el baile en el patio, suena la orquesta Los changos ya se arriman, nunca hay fiesta Bueno, estamos en contacto con una promesa, más que promesa es un presente hermoso Un artista que de a poquito ha ido generando con su canto, con su música, con este camino Con esta huellita importante, ya un nombre en nuestra ciudad de Córdoba Más allá de que él ha nacido en la provincia de Santa Fe, oriundo de Venado Tuerto Pero ya es cordobés por adopción Se llama Facu Farrando, Facundo, querido, buen día, ¿cómo estás hermano? Hola Sergio, buen día, buen día para vos, para toda la gente que escucha argentino Y felicidades primero por estos primeros tres meses Bueno, muchas gracias Facundito, contame, contame ese tiempo allá por Venado Tuerto ¿Hasta qué edad estuviste ahí? Mirá, poquito estuve, me vine a los cuatro años a Córdoba Allá por el año 89 Pero fueron muy intensos, muy intensos porque siempre digo que la tierra tira, ¿no? Y lo puedo ver ahora en las composiciones, en la música del litoral que siempre está ahí en mi repertorio Fueron años muy felices allá en Venado Tuerto, Santa Fe Claro Que nos recuerdo con mucho cariño Claro, después de ese tiempo ya en Córdoba instalado, iniciaste ahí con un gran profesor de danzas Esa manera también de acercarse a la raíz, a la identidad, ¿no? ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a bailar? Yo empecé en Venado Tuerto, en realidad, a los cuatro, en la Academia Martín Fierro Ah, empezaste allá Sonia Federotti Allá, sí, de muy chico Después llegué a Córdoba, fui a la Academia de Silvia Sori Arch Ahí en Alta Córdoba Pasé por el maestro Juan Carlos Báez Y después fui a lo del gran Gustavo Leimann Gran amigo de Cecilia de Aricia Y después terminé mi carrera como bailarín en el Gran Ballet Argentino De Miguel Ángel Tapia Y ya en ese momento tenías ganas de cantar, ¿no? Y bueno, como vos bien decías, una cosa fue tirando a la otra En los concursos de baile siempre había rubros de música Y bueno, ahí estaba el inquieto siempre que quería aprender a tocar la guitarra, a cantar Y bueno, ahí empezó el amor verdadero también por la música, ¿no? Siempre acompañado de la danza, siempre Siempre que es fundamental Facundo, hay una tarea también que es paralela a esto del canto Y que no deja a uno de decir que estás haciendo lo que te gusta Porque también lo ejecutás al instrumento, cantás y sos docente, sos profesor, ¿no? Sí, 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 hace ya varios años soy profe de música Sigo perfeccionándome Y bueno, es la hermosa tarea de transmitir lo que amo Es lo que yo digo, ¿no? Transmitir esa pasión a los chicos, a las chicas En la música, en la música popular sobre todo Es una forma de estar presente y de seguir caminando Eso me parece hermoso realmente, una tarea apasionante Bueno, cuando empezás a desarrollar actividad musical también Formás un grupo lindo, se llamó Clave 55 No sé si fue el primero, pero fue uno de los que estuviste ahí siendo parte protagonista, ¿no? Sí, hermoso, hermosa experiencia Yo digo que son todos pasitos que uno va dando en este camino Y Clave 55 fue un gran paso Un paso muy importante en mi camino Nos formamos con otros tres compañeros talentosísimos Un grupo vocal con armonías muy complejas Con influencias de muchas músicas Grabamos un disco junto con Zuna Rocha Participo en la tarea Zuna en ese disco Y bueno, después decidí Tirarme a la pileta solo, digamos Como una búsqueda Y en eso estamos Claro, claro O sea que como solista, ¿ya cuántos años llevas? Y llevo aproximadamente 6, 7 años como solista Claro, bien Ya con dos discos editados Que no es poco para un solista independiente como yo Es un gran esfuerzo Es un gran esfuerzo Lo sabrán todos los músicos Sí señor Que están escuchando Y bueno, y vos también, obviamente Esto de participar en Evangelio Criollo Como músico y compositor Contame y contale a la gente Cómo fue esa experiencia Y de qué se trató ese disco A ver Mirá, el querido Martín Oliva Junto con Sergio Cornacione Que eran los productores Y los ideadores, digamos De ese trabajo Nos convocaron como Clave 55 Y trabajamos junto con grandes músicos de Córdoba Con Mery Murúa Con Pelu Mercó Zuna también estuvo en ese proyecto Fue un disco hermoso Una experiencia hermosa Hicimos gira Hicimos presentación del disco Un disco que sacó la Universal Music Y bueno, fue hermoso Fue hermoso realmente Todos estos pasos Y mira, cuando uno hace nota Y le van recordando lo que hizo Sí Sea poco, sea mucho Uno siempre como músico Como artista Está mirando para adelante, ¿no? Hay que hacer ahora Hay que hacer mañana Hay que subir En esta vorágine de las redes sociales Y estar presente Pero no se detiene a ver lo que hizo Y te agradezco que me vayas recordando Todas estas cosas Porque uno por ahí dice Bueno, no hice tanto Pero cuando se para un poquito la pelota Te das cuenta que has hecho bastantes cosas Sí, sí Está bueno Está bueno eso Además Mañana lo vamos a tener a Martín Oliva Acá como invitado también Y a contar un poquito Esa historia increíble, ¿no? De tanto que ha hecho Martín Entre otros Bueno, me estoy enterando Esto también de la producción, ¿no? Sí, sí, sí Participaste de un homenaje El Cuchi Leguizamón Y gran amante De la obra del Cuchi Leguizamón Así que Me abrió los brazos Y me llevó de la mano Así que hicimos juntos Ese gran homenaje En el Teatro de Libertador Nada más y nada menos Yo tenía pensado Una cosa más chiquita Cuando lo agarró Mario Bueno Con todas las puertas Que se le abren a Mario Luna ¿Verdad? Así que me llevó de la mano Y generosamente También me dio el lugar De productor artístico Me dejó elegir Los artistas Que iban a estar Arriba del escenario Contamos con el Con uno de los hijos El Cuchi Y el Moro Peguizamón Que vino de Salta Este Fue un gran espectáculo Con un Teatro de Libertador Lleno Lleno Muy emocionante Grandes artistas de Córdoba Estuvieron Silvia Lallana Meri Murúa La Pelu Marco También El Coro de la Francia Mingui Garamo Juan Cruz Peñalosa Siempre me olvido de alguien El Juan Iñati Este Martín También Bueno Fue hermoso Fue hermoso realmente Y Una experiencia maravillosa Que lindo Que lindo Porque Es una experiencia Que no se olvida jamás Y además Semejante homenaje Al Cuchi Le Guizamón Unos referentes Así que Has tenido la dicha De viajar mucho De andar por otras naciones Cantando ¿Qué es lo que por ahí Te ha sucedido Como algo Anecdótico Interesante Para contarnos? Bueno Este Estuve por Europa Este Tres meses Alrededor de tres meses Con el Gran Valle Argentino La danza La danza Me ha llevado mucho A viajar Y acompañado de eso La música Nada Tuve la posibilidad Una vez De cantar De bailar En el Palau De la música catalana Que es uno de los lugares Más espectaculares De Barcelona Un teatro Antiquísimo Y hermoso Y bueno Había poquito tiempo Para las presentaciones ¿No? Teníamos Alrededor de unos 20 minutos Por país Era un festival internacional Y el director Y el director del ballet En ese momento Alejandro Tapia El hijo de Miguel Ángel Tuvo la generosidad De dejarme De dejarme cantar Solo un tango Porque siempre había Momentos musicales Entre danza y danza Para poder cambiarnos Y demás Así que tuve la dicha De cantar Este Volver Solo Bueno Con la orquesta De músicos del ballet Para todo ese teatro Maravilloso Con una tecnología Y una Bueno el día anterior Había estado Montserrat Caballé Cantando ahí O sea Esas experiencias Este Maravillosas ¿No? Que te vea la música Que te vea la danza Por eso yo siempre En mis En mis actividades musicales Nunca puedo separar la danza Porque Es lo que me ha llevado A estar Donde estoy Claro Claro Es hermoso Porque además Uno ahí va Vas sumando Este sentimiento Este Por el folclore Por la música Te vas involucrando De pronto Al bailar También comprendés Otras situaciones Que hacen A que tu repertorio Llegue de un modo Muy particular También en la elección De los temas ¿No? Contame la experiencia De compartir Un momento Con el chango Farías Gómez Uy Eso fue Eso fue impresionante También Eso fue Hermoso El chango Lo conocí En situación De asado De guitarreada Después tocamos Una Coincidimos una noche En la peña Del dúo Coplanaco Cuando la hacían En Cosquín Tocamos primero Con Clave 55 Y después tocábamos Con Martín Oliva Yo era músico De Martín Y el chango Gran amigo De Martín De muchos años Subió a A tocar Y yo le ofrecí Mi guitarra Gran guitarrista Porque eran músicos En general Pero el chango Este Gran guitarrista Y el chango Tocó el bombo Vos sabés Entonces a mí me dio Una vergüenza Porque Yo soy guitarrero Este No Torrasco No más Me acompaño Pero Este Fue una experiencia Maravillosa Y después Este Después nos juntamos A tocar Este Y me decían Lo tenés escuchado Al disco Nene Porque yo tocaba Los arreglos Exactamente igual Que como sonaban En el último disco Que había sacado Que era Chango sin arreglo Y bueno Fue hermoso Fue hermoso Estuvimos la última vez Que estuvo acá en Córdoba Estuvimos juntos Con el chango También en un asado En la casa de Telum Mercó Y después coincidió Que Que yo viajé A Buenos Aires El día que falleció Así que estuve también En el velorio del chango Muy emotivo Este Nos dejó Un gran legado Un gran legado Sobre todo Yo creo que es El creador De la polifonía En el folclore argentino Este Entre otras cosas Facundo Y actualmente Cómo Cómo Qué estás haciendo Cómo llevas Este tiempo De De pandemia Y Cómo se puede Cómo se puede Este Componiendo cosas Escuchando mucho Este Como te decía Hace un rato Proyectando lo que se viene Que siempre uno Está ahí con la cabeza En hacer cosas nuevas En proyectar Escuchando también Las repercusiones Que Tienen los discos anteriores Como para saber Qué Hacer próximamente Porque son pasos Siempre muy importantes Los discos Los pude subir A A distintas plataformas Digitales Ahora O sea que Todo el mundo Los puede escuchar Por Spotify O por las plataformas Digitales que tengan Y generando cosas Y generando cosas Ahora estoy por sacar Un tríptico de zambas Con tres zambas Preciosas Que tuve la fortuna De grabar Con tres guitarristas Maravillosos En Argentina Este uno es Miguel Rivainera Gran violero Gran violero El otro es Juan Pinoría Y en febrero Tuve la fortuna De grabar Con el gran Juan Falú Así que Ese tríptico de zambas Va a salir prontito También por todas Las plataformas Digitales Bien Y bueno Viendo cómo va Este panorama Estamos todos Como En la incertidumbre De qué pasará Bueno Te deseamos lo mejor Hermano querido Y seguramente Que al regreso De la actividad Te vamos a sentar Por acá Por estos micrófonos Y a charlar un poquito más Con Viola en mano Y a musicalizar Cada instante ¿Te parece? Claro que sí Claro que sí Gracias Gracias a vos Por ser tan generoso Siempre Por difundir Nuestros folclores Es un bastión Que hace 30 años Que lo venís sosteniendo Y a nosotros Nos hace muy bien Este Y siempre Siempre nos da Una mano Y siempre digo Que sin ustedes Nosotros no seríamos nada Sin la distinción De gestores culturales Como vos No podríamos hacer Nuestra música Así que Te agradezco mucho A vos A tu producción Por el cariño de siempre Bueno Muchas gracias Facundo Fernando querido Y te vamos a disfrutar Acá cantando Como tiene que ser Vamos a ir Para ese paisaje Santiago Bien pintado En una chacarera Llamada Quixcaloro Quixcaloro ¿Eh? De don Manuel Augusto Jugo ¿Te parece? Vete Un abrazo grande Para vos Para toda la gente Que te acompaña Y los invito a escucharme Ahí en Spotify Y en todas las redes sociales Que nos acompañen Facundo Farrando Gracias por estar Aquí en Argentinos Un abrazo Para juntar Quixcaloros Una vieja me invitó Tenía dos chinitas lindas Y la cosa me gustó Agarramos a la siesta Con rumbo Que ya nos dio Las tres Y van adelante Y más atrás Y estoy yo Vieja llena de malicia Cuando una se le quedó Empezó a gritar de apuro La madre que la tiró Quixcaloro Quixcaloro Ese tiempo ya pasó Olvide pronto a la vieja Pero a la chinita no En una baila de fierro Para rope preparó Las chinitas las pelaban El fuego soplaba yo Argentinos Lunes a viernes Desde las 8 La vieja salió por leña Otra por agua Se fue la otra Se metió en el rancho Allá saber para qué La vieja muy advertida A las dos la castigó Y después una por una Me la consolaba yo Quixcaloro Quixcaloro Ese tiempo ya pasó Olvide pronto a la vieja Pero a la chinita no Quixcaloro Quixcaloro Facundo Farrando En la mañana de argentinos Y adoptado por esta Córdoba querida Abrazo Facundo Abrazo Facundo